Los juegos NFT se consideran uno de los mercados con mayor proyección a futuro en los que estos activos, los tokens no fungibles, permiten a los desarrolladores de contenidos monetizar sus creaciones mientras que los jugadores pueden ganar criptomonedas al participar en este. En estos juegos los activos, ya sean personajes, naves, ropa, son los NFT. Y es que el impacto de estos en la industria ha sido muy generalizado. Muchos desarrolladores de juegos indie se han convertido en grandes actores en cuestión de años con valoraciones de miles de millones. Nos encontramos en un momento muy favorecedor para este entorno, que está cambiando la forma en que todos los juegos se monetizarán en el futuro. Ahora bien, ¿qué es un juego NFT y por qué son tan populares? ¿Cuáles de ellos atraen a más usuarios? Comencemos con un ejemplo para entenderlo bien. Uno de los primeros juegos con personajes o activos NFTs fue CryptoKitties, lanzado en 2017 en la blockchain de Ethereum. En este juego los jugadores coleccionan, crían e intercambian gatos digitales. Cada gato es un NFT único. Los contratos inteligentes definen sus características y su rareza que a su vez determinan su valor en el mercado. Ahora bien, pese a que poseer objetos del juego con un valor en el mundo real, al igual que la monetización de los activos u objetos por parte de los desarrolladores no son conceptos nuevos, lo que realmente es diferente en los juegos de NFT es que todos estos activos virtuales se registran en cadenas de bloques o blockchain, que son propiedad de los desarrolladores y pueden comercializarse abiertamente en mercados que asignarán un valor u otro a estos, como ocurre por ejemplo con las obras de arte, en función de la oferta y la demanda. Y es que aquí los desarrolladores implementan contratos inteligentes o, dicho de otra forma, códigos, que se almacenan en esta blockchain y que van a establecer cómo van a funcionar los NFT en el juego. Los objetos se negocian como si fuesen activos físicos y cada transacción se registra de nuevo en la cadena de bloques. Pero entonces, ¿dónde realmente reside el valor de estos juegos? ¿Por qué se están volviendo tan populares? Los NFT en los juegos pueden desbloquear y añadir valor al juego ya existente. Ubisoft, con la puesta en marcha de su propia plataforma llamada Quartz y su NFT dentro del juego denominada Digits, es uno de estos ejemplos. Algunos juegos además están diseñados como metaversos, mundos virtuales a su entera disposición en los que los jugadores pueden recibir recompensas por jugarlo y avanzar en sus habilidades. Estos premian a los jugadores con tokens de la criptomoneda que empleen, que pueden utilizar a su vez para comprar estos NFT. A esto hay que añadirle que los jugadores son dueños de los objetos del juego, lo que les da la oportunidad de ganar dinero revendiendo sus NFT en mercados secundarios, alquilándolos a otros jugadores o transfiriéndolos fuera de la plataforma. Por ejemplo, si tenemos en posesión uno de los gatos del juego CryptoKitties, podemos venderlo en las plataformas como OpenSea y ganar cientos de dólares dependiendo del precio del mercado y la rareza de nuestro NFT. Esta posibilidad de ganar dinero está contribuyendo a impulsar la popularidad de los juegos NFT Play to Earn. Los jugadores pueden convertir sus tokens en moneda fiduciaria en los intercambios. Por otro lado, encontramos otra modalidad más novedosa que aporta aún más valor, los Move to Earn. La idea tras esto es básicamente ganar dinero mientras sudas, mientras haces algún deporte. Uno de los primeros es Stephen, que recompensa a los jugadores con insignias o galardones NFT a medida que alcanzan objetivos de pasos. Hay cinco juegos que han ganado gran protagonismo dentro de este mundo. Por un lado tenemos a Splinterlands, un juego de estrategia basado en cartas con diferentes habilidades y valor que se ejecuta en la blockchain HIF. Con cerca de 300.000 usuarios se ha convertido en el mayor juego de NFT hasta la fecha. Por otro lado, tenemos Alienware, un metaverso en el que los jugadores utilizan su token Thrillium para pagar y viajar en misiones, votar en las elecciones o presentarse al Consejo Planetario. En Cryptomines, los jugadores coleccionan trabajadores y naves espaciales para viajar por el universo en busca de Eternal, un mineral que les permite alargar la vida de sus personajes, acuñar naves espaciales y obtener beneficios del juego. Axie Infinity, por su lado, se trata de otro metaverso en el que los jugadores coleccionan, crían y luchan con criaturas NFT conocidas como Axies, muy similares a los Pokémon. Finalmente encontramos Fermer World, un juego de simulación agrícola en el que los jugadores pueden comprar sus tierras y utilizar sus tokens Gold para crear sus propias herramientas agrícolas NFT. Sin embargo, y aunque todo esto puede llegar a sonar realmente divertido y novedoso, detrás esconde grandes peligros. Los principales radican en, primero, que el valor de los activos de estos NFTs es dictado por los propios desarrolladores y jugadores, por lo que los precios son muy cambiantes y en ocasiones ilógicos. Segundo, el espacio no está regulado hasta cierto punto y, por otro lado, el valor de los tokens está ligado a los mercados de criptomonedas volátiles e impredecibles. Aquí, ganar o perder tu dinero es cuestión en muchas ocasiones de suerte. A esto hay que añadirle que muchos desarrolladores, que podrían considerarse no muy éticos, también se apresuran a lanzar juegos cuyas intenciones son poco claras, cuya mecánica de juego es sospechosa y cuyas economías son insostenibles, haciendo perder grandes cantidades de dinero a sus jugadores. También se ha sugerido que jugar y comerciar con los juegos de NFT podría inducir a problemas adictivos como el que echa monedas todos los días a la máquina tragaperras. Es inevitable que los juegos de NFT y la blockchain mejoren rápidamente la forma en que se monetizan los juegos. Y, aunque esta evolución no es intrínseca al desarrollo del metaverso, sería prudente tener precaución con lo que ocurre en el juego, ya que puede tener graves consecuencias en el mundo real. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y cualquier duda o sugerencia puedes dejarla en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.